17.1 millones de kilómetros cuadrados. Ese es el territorio actual del país más grande del mundo, Rusia. Y es que podrían caber en territorio ruso 56 Italias o 47 Alemanias. Rusia comenzó a ganar terreno en el siglo XVII, desde que Moscú conquistó los principados de su alrededor. Pero el mayor avance territorial se logró durante el reinado de Iván IV, cuando conquistó el territorio de Siberia, convirtiendo a Rusia en un país de proporciones inmensas. Sin embargo, al igual que su tamaño, Rusia cuenta también con una historia milenaria. Una historia en donde abunda el autoritarismo de los ares y el sufrimiento de las masas. Una historia que siempre ha estado acompañada de un clima hostil, que año con año ha llegado a Rusia, dificultando la vida en todo el país. Dentro de la extensa historia que puede contarnos Rusia, está también la historia de sus judíos. Un pueblo que en su momento pudo pasar un tanto desapercibido. Pero en la actualidad, estudiar la vida de los judíos de Rusia resulta en la historia un capítulo trascendental, ya que son los judíos los que más experimentaron la crueldad del zarismo. Pedro el Grande prohibió la presencia de los judíos en Moscú, en San Petersburgo y en otras ciudades. Si alguna persona quería vivir en la ciudad, pero tenía el infortunio de ser judío, la única manera de resolver la restricción era convirtiéndose al cristianismo. En 1762, subió al poder Catalina la Grande y casi al final de su reinado, anexó al territorio ruso grandes extensiones territoriales. En 1795, Polonia desapareció del mapa de manera definitiva debido a la invasión de Rusia y otros imperios vecinos. Lo que cabe destacar es que en aquel nuevo territorio que Rusia adquiría, se encontraban más de dos millones de judíos, todos esparcidos en distintas comunidades judías. A pesar de que Catalina se identificaba con las ideas de la Ilustración, que proponían libertad e igualdad social, a los judíos los estableció en zonas delimitadas y los llenó de restricciones laborales y de impuestos especiales. Sin embargo, la mayor crueldad de todos los Ares provino de Nicolás I, cuando tuvo la macabra idea de reclutar a niños judíos para ingresarlos a un tortuoso entrenamiento militar. Lo más cruel de este episodio en la historia es que aquellos niños judíos eran arrancados de los brazos de sus padres entre los 9 y los 12 años de edad. El entrenamiento militar, ordenado por Nicolás I, tenía una duración de 25 años. Y como era de esperarse, la mayoría de aquellos pequeños morían o nunca volvían a ver a sus padres. Pero estas son solo algunas medidas antisemitas implementadas por el gobierno zarista. Muchas más tragedias estaban por venir.